Dos parroquias del sector de Herrera denunciaron la estafa de que habrían sido objeto por parte de una mujer que operaba como organizadora de viajes a través de la reserva de 75 habitaciones hoteleras en el polo turístico de Punta Cana, o sea no son dos pesos y bueno, a los feligreses de una parroquia de barrio, cada uno habrá hecho su propio compromiso económico para poder asumir estar en esta gira Los sacerdotes Andrés Solano de Buenos Aires de Herrera y Ramón Antonio Araujo Tejeda de Las Palmas denunciaron por presunta estafa a Heidi María Solano a quien habrían pagado 616 mil 200 pesos Cuando le habíamos pagado la parte convenida, entonces se le exigió que nos diera la prueba de que ya estábamos reservados en el hotel y ahí empezó ya a retirarse, a no tomar llamadas y desapareció con el dinero más de 600 mil pesos y yo espero que toda la persona que delinca tenga algún tipo de régimen de consecuencia Apoderamos la fiscalía del municipio de Santo Domingo Oeste allí se depositó una formal querella por estafa en contra de la señora El dinero lo habían aportado feligreses de las dos parroquias para un fin de semana en Punta Cana como parte de un retiro